Así fue la reacción de una meteoróloga en Florida al ver como una paloma aterrizaba justo sobre la cámara que transmitía en vivo las condiciones del tiempo en el sur del estado. Ella estaba parada frente a la pantalla verde, un monitor, ¿verdad?, cuando de repente vio al ave y se asustó, pero rápidamente tomó el control del asunto y terminó su reporte. Menos mal que no se le salió ahí. Ay, Dios mío, otra palabra como a muchos nos pasaría.